Yo quiero hacer referencia a dos personas que trabajaron mucho. Uno, el docente de la universidad y economista Gustavo Buso, que trabajó mucho en este camino que emprendimos hace algún tiempo. Y otro, un docente que ya no está, que es Coco Roy, que ha sido uno de los pilares y de los nexos fundamentales en el trabajo en conjunto entre la universidad y Río Cuarto. Hay mucha preocupación, se expresó aquí, por el financiamiento hacia el sistema universitario, la llegada de menos fondos para la universidad. ¿Qué opina usted? Bueno, por supuesto que opino lo que he opinado siempre y lo que hemos hecho siempre, que es la de acompañar toda la lucha que tenga que ver con la defensa irrestricta de la universidad pública, de la educación pública. Por supuesto que hemos firmado y hemos acompañado esta declaración que ha hecho el Consejo Superior de la Universidad, pero además nuestra historia, así lo indica. No solamente en lo que tiene que ver con los reclamos, sino con lo que ha hecho la ciudad de Río Cuarto en materia de educación. No creo que haya otra municipalidad en el país que pueda mostrar que aumentó su presupuesto en educación y sobre todo para llegar a los sectores que menos posibilidades tienen, 80 veces. Entonces nuestra voluntad, nuestra vocación y nuestro compromiso está por supuesto, como siempre, en la defensa de la educación pública y gratuita.